¡Suscríbete al canal! En el hospital CIMA, ahí lo está atendiendo. En el quinto piso está la clínica del doctor Esteban Ocampo. Jafet, ya una vez que se construya el estadio Ladrio Rosabal Cordero, le tengo una consulta. Si le llega una oferta en el exterior para dirigir, ¿la aceptaría? ¿Es una meta que usted tiene dirigir, o sea, ser técnico en el exterior? No, a mí no me gusta estar en la oferta. ¿No le gusta? Para nada. Es que una vez lo tentaron, ¿verdad? Hubo ofertas. Sí, una vez, decidí oferta a Morelia. ¿De Morelia? De Morelia, sí. No, a mí no me gusta. ¿Qué no te gusta? Estar en la cancha. No me gusta ser entrenador. ¿Pero que se estresa mucho? No, no, no. Vamos a ver, me gusta mucho lo que hago. Era algo, digamos, como un objetivo dirigir. Y después vi que me gustaba más la oficina, que me gustaba más esa competencia de armar equipos y que ese equipo llegara a la final y fuera campeón. Eso me gustaba más. Me gusta más. Sí, ese cambio de técnicos que se ha dado en el heredero últimamente, obviamente por resultados, pero ¿es difícil para un técnico trabajar con Jafet Soto o no? Para nada. Para nada. Yo creo que le pueden preguntar a todos los que han pasado. Además, yo he tenido bravos, bravísimos. Metzor, Justin. Con carácter, con carácter. Y al contrario, todos salen súper bien. ¿Cómo se trabaja con dos técnicos tan pesados en el buen sentido? Hay que dejarlos trabajar y que tomen sus decisiones. ¿Y cuando hablan entre ustedes? Bien. ¿Se habla? Hay que agarrarse. ¿En qué tono se habla? Y a veces sube el tono y a veces va. Pero siempre con un respeto. Hay un respeto porque el gerente deportivo tiene que haber estado en la línea. Es una necesidad que el gerente deportivo haya pasado por la línea, aunque sea lo mínimo, pero que haya estado ahí. Porque ningún entrenador va a llegar a poder decirte, es que vos no dirigiste. Claro. Vos no estuviste. Entonces, eso te da más argumentos para pelear y obviamente está estudiar. ¿Verdad? Conocer de sistemas, conocer de la historia del fútbol. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, hay que reconocer, cuando uno no tiene un argumento fuerte o débil y ellos tampoco. Y ellos también hicieron un mal planteamiento. Y yo no les digo, te lo dije. Si les mencionas vos de tu parte de técnico, cuando has estado fuera en oficina, esa reunión con Medford, esa reunión con Justin. Esto te dije que iba a pasar y pues. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y ellos dirán, es que en la semana no lo vi. Y ahí es donde, por eso traje a Robert Garbanzo. Porque esa era una, eso era una debilidad mía. Porque yo no tenía tiempo para ir a ver los entrenamientos de los jugadores, del equipo. Ni ver el nivel de los jugadores. Entonces yo decía, ¿por qué no pusiste este? Es que no lo viste en la semana y no lo viste trabajar. Eso entonces es una debilidad que tenía. O sea, tenía, ya no tengo porque ahora grabo todos los entrenamientos y cuando tengo tiempo, veo los entrenamientos en la tarde o en la noche. O sea, en cancha, los ojos de Jafet, te robes gambas. Ahora es la tecnología. Te los graban y vos los analizas, Jafet, es así. Graban los entrenamientos y vos los ves. Yo los veo. Ok. Un gerente deportivo, y esto te lo pregunto porque a veces desde este lado no entendemos muchas funciones. Entonces, ¿un gerente deportivo le puede recomendar al técnico sugerir un sistema de juego, por ejemplo, para enfrentar al rival que viene? Se puede discutir, por supuesto. Al final la decisión la tiene el técnico. Pero esa duda en la mesa, esa duda en la pizarra, esa duda en esa cancha blanca, es buena. Esa duda en la pizarra es muy buena porque enriquece la decisión que el técnico pueda tomar, que al final va a ser única y exclusiva del técnico. Pero sí se le puede decir, y el técnico puede decir, mira, esta no la había visto, la voy a analizar o la voy a entrenar. Mira, no salió bien en el entrenamiento, voy con la mía. Jafet, hablemos un poquito de selección nacional. ¿Qué crees? ¿Qué nos ha pasado con la selección nacional en los últimos años que nos ha ido tan mal, tan regularmente mal? Yo creo que, y aquí hay un culpable para bien, que el Mundial del 2014 nos puso una venda en los ojos durante mucho tiempo. Pensamos que esa selección iba a ser inagotable, que iba a estar para toda la vida. Y no buscamos, no se planificó, no se buscó el Chiqui, no se buscó Celso, no se buscó el Lumaña, no se buscó el Taylor, los relevos. No se buscó, hoy en día buscó el lateral izquierdo de perfil de 22 años a 25 años, no tenemos. Entonces, creo que nos quedamos ahí, nos dormimos hasta el 18 y todavía el 18 ahí se agarramos del... Del 14. Del 18 después, del 14 nos agarramos, del 18 nos agarramos del 14. Y logramos y nos subimos gracias a, creo que a un estratega como es Macho Ramírez, hubo mucha estrategia en esa eliminatoria. Y ya para el 22 sí el esfuerzo fue mucho mayor y ya se notó más esa falta de planificación deportiva del 2014, que cualquiera lo pudo haber hecho. Mientras estaba Oliver Bierhoff viendo a ver qué pasó en el Mundial de Alemania, que no les fue bien a ellos, y estaba ese recambio de presidentes, gerentes deportivos, nosotros seguíamos pensando que las decisiones tenían que ser solamente de técnicos. Y ya estaba apareciendo el gerente deportivo con esa fuerza o el presidente deportivo con esa fuerza en la toma de decisiones y en la planificación de federaciones, de clubes y demás. Y creo que ahí nos quedamos y nos está pasando factura hoy en día. ¿Consideras, Javier, que no fluyen, digamos, la toma de decisiones dentro de la federación, que no fluye de una manera correcta, que se vea un cambio, digamos, radical en lo que es la organización de la federación, en vista, digamos, a todas las clasificaciones y lo que viene, que es el Mundial? Yo creo que hay que reconocerle a Rodolfo que clasificó a los Mundiales. Correcto. Y eso es a los mayores. Después de ahí para abajo, pues sí, es un volado, o se fue un volado. Y ahora, en cinco meses, es complicado enseñar un cambio total, pero todo nace de un master plan que tiene que tener el gerente deportivo, en este caso Claudio Vivas, de la mano de su técnico. Entonces hoy vemos una convocatoria donde muchos, hablo como aficionado, hablo como aficionado, y yo sí me quito el sombrero, ¿no? No como dices que no, me puedo quitar el sombrero. No, no, primero somos aficionados. Y queremos ver a la selección ganar, que es lo más importante. Primero somos aficionados, entonces yo diría que habría que ver el plan, por ejemplo, de convocar a Jayla Mitchell, o de convocar a Douglas Equeira. ¿Cuál es el plan? ¿El por qué? ¿El por qué? Ok, va a pasar esto y esto y esto, y hay que llevarlo poco a poco, porque le veo estas características que no tenemos en la selección grande, y entonces de aquí a tres años va a tener 24, va a tener 25, 24 años, va a llegar más maduro, ver ese plan y ver el por qué. ¿Usted ya en la federación ya puede hacer esas consultas, Rafael? No, no, creo que todavía no, o sea, digamos. ¿Hacia eso van? A don Gustavo no lo conozco, me lo topé ahí en el proyecto Wilmer López, que jugaba Grecia Herediano, lo saludé solo esa vez y después de ahí no lo he visto más, ¿verdad? Y creo que esto es parte de ese tiempo que hay que darle adaptación, que en el fútbol no existe ese tiempo, ¿verdad? Pero es que ya no jugamos muchas cosas. Pero, por ejemplo, en esta parte, sí, en esta otra organización que se quiere hacer con la Comisión Técnica Nueva, digamos, de la federación, donde vos también estás involucrado, ¿qué funciones son para vos importantes arrancar? Es decir, que realmente marquen un punto de inicio en ese proceso en vista de lo que ya viene, ¿verdad? Bueno, por ejemplo. Para que no se siga trabajando, digamos, de esa forma como al día a día de cada partido. Hablando en off. Aquí todo se puede contar, sí. Hablando, este, no sé, me gustaría ver los microciclos que se van a hacer de aquí hasta Honduras. Me gustaría mucho porque ahorita jugamos con Kaká, nosotros contra Toluca la otra semana y entonces podría ser un microciclo con 11 equipos, porque Zapriza no juega, ni la liga tampoco. Entonces podría ser un microciclo con 11 equipos. Podría ser la siguiente semana, después a la del 21, hay jornada y ahí no se puede hacer microciclo. Pero la siguiente semana se podría hacer un microciclo. Entonces ver esos espacios, que no me toca a mí, verlo en calendario si no les tocaría. Ver esa planificación porque, por ejemplo, la siguiente semana es un microciclo riquísimo porque puede convocar a 11 equipos, ninguno del herediano porque tiene competencia internacional. Pero imagínense qué rico sería convocar, me quedé con ganas de convocar a este jugador de Zapriza y solo pude convocarle seis, quería convocarle más pero no pude. Entonces no convoco a esos seis que hoy en ahora contra el Salvador, pero sí los convoco. En el siguiente microciclo convoco dos o tres. O tal vez quería convocar más defensas de Heredia, pero para no tocarle y no dejar al entrenador sin herramientas, solo voy a tocarle un defensa o dos defensas y le convoco al siguiente semana. O sea, tal vez es lo que, bueno, Chiqui lo vivió con Ricardo. Nosotros aquí hacíamos microciclos todos los meses, por lo menos dos por mes y eso rindió mucho. Y no es un invento mío, ni mucho menos. Le rindió muchos frutos a don Luis Fernando. Don Luis Fernando hizo, desde que se hizo la comisión técnica hasta que fue el mundial, se hicieron 16 microciclos, de los cuales de esa selección fueron como un 55% los que salieron de ese microciclo y que fueron al mundial, ¿verdad? Entonces creo que siempre es importante para un país como el nuestro porque nuestros jugadores tienen picos. Jafet, con toda esa planificación que manejas yendo desde varios puntos de vista, ¿te ves como presidente de una fútbol? No. No, no, yo no podría, yo no podría tener de, 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 o tal vez, no sé si presidente sería igual, pero no podría tener de jefe a algunos presidentes de una fútbol. No podría. 12 jefes tendrías. 12 jefes me le tirarían sin más. A los presidentes de los equipos se referiría. Por último, Jafet, que ya no está ganando el tiempo. No, no. ¿Quién es Vargas? Ya lo vendimos. ¿Vendieron a quiénes Vargas? Ya lo vendimos, él fue a préstamo y nos confirmaron que lo van a comprar. Jafet, vamos a cerrar con estas preguntas. Son palabras, frase y tenés que responder lo que creas. A la Juelense. Vival. Zapriza. Vival. Un pendiente. Con cacafo. La Volpe. Un amigo. Arbitraje. Reparación. Agustín Lleida. Competencia. Federación Costarricense de Fútbol. Un sueño. Estadio Lado y Rosabal Cordero. Un proyecto. Periodismo. Objetivo. Club Sport Heredia. Mi casa. Mi casa. Jafet, muchas gracias por haber venido únicamente. Gracias a ustedes. ¿Cómo la pasó? Súper, súper. ¿Quiere seguir hablando más? Si quiere podemos alargar una hora más. Grabamos dos programas. Ahorita vamos a ir a conversar más, así, en el tercer tiempo. Muchachos, gracias Griselda. Lo que uno tiene que ver es que es fútbol. Hablamos de fútbol. Solo fútbol. Totalmente. O sea, es fútbol. No hay nada personal. Es competencia. Y seguimos y tenemos muchas ganas. Herediano lo tenemos por 74 años más, imagínese. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, Jafet, de verdad, por tu visita. La pasamos increíblemente. Esperamos que ustedes también lo hayan podido disfrutar igual que nosotros. Los esperamos todos los martes. Por supuesto, a las nueve de la noche acá por medio de FUTV. Diez. Gracias por la gestión y, como siempre, un gusto. El diez es el que está aquí a la par, ¿verdad? Sí. Contentísimo, satisfecho por esta gran entrevista, que tocamos diferentes puntos y cosas que competen al fútbol. Y, por supuesto, espero que allá usted en casa también la haya disfrutado tanto como nosotros. Bien, gracias a Clen de Carrillo, a todo el equipo de producción, al licenciado Carlos Cotto y todos los que hacen posible que únicamente fútbol llegue hasta sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Chau.